El pueblo vive lo profundo La voz que presentó a Juanito Alimaña Sonerito con maña en Checha y Colé Periódico de ayer habló de sus hazañas Al cantante de cantantes nunca olvidaré Barrunto en mi corazón decía Y tengo presentimiento El todopoderoso la fama le dio Fue a Chaimachete en todo momento Cada barrio del mundo se siente el son del tu pelo El pueblo vive lo profundo El negro como el cocañero Nacía en el paraíso de la dulzura Ponce que es la tierra de los soneros Con zongo, loco, zongo poniéndola dura O cantando un bolero Dice que Juana Péngalo llora El bravo no tiene comparación Por eso sigue ahí en el alma del pueblo De toda su gente, sí señor En cada barrio del mundo Sí Siente el son del tu pelo ¡Vaya! El pueblo vive lo profundo El negro como el cocañero La perla del sur ¡Vaya! ¡Dátela conmigo! Ciudad señorial Donde la naturaleza Sembló su belleza Pueblo de grandes historias Y un sinfín de gloria Que vienen a mi memoria Y algunas voy a contar De su caballo y su coche Del viejo pinta al trigoche Dime de alí paragüel Por el campo sombre aquel ¡A ver, ya no está! De Tabar en Montanel De Perucho de Coimbre Del Chivo Pepe también Del Chivo Pepe ¡A ver! ¡Gracias!